Las redes sociales fueron sorprendidas en su buena fe y cuando digo sorprendidas en su buena fe me refiero a que vimos un spot en el cual por primera vez se ve interactuar al menos en montaje de edición a Guillermo Moreno y Luis Abinader. ¿Qué pasó? ¿A razón de qué vino eso, señores? A razón de que en las dos ocasiones que Guillermo Moreno como candidato a senador en alianza con el partido oficialista lanzó un spot, en las dos ocasiones se equivocó. Primero colocaron de fondo el himno de Estados Unidos, qué barbaridad, y el más reciente fue un error de comunicación política al más alto nivel. Porque se veía a un Guillermo Moreno hablando de procurar ir en aras de resolver la inseguridad ciudadana, cual si se tratase de un candidato opositor al gobierno. Eso le cabe por ejemplo a Omar Fernández, pero no le queda a un candidato que va en alianza con el oficialismo exponer, difundir una narrativa en la cual se habla en un tono que lo que hace sentido es pensar que el gobierno ha fracasado en la política que tiene que garantizar o la política social o la política social que tiene que garantizar la seguridad, la seguridad a la gente. Y eso hizo Guillermo Moreno. El presidente o quien maneja la cuenta del presidente subió el spot audiovisual, pero apenas dos horas después lo borraron cuando se percataron del error. Pero yendo aún más lejos, señores, la fílmica del Congreso Nacional, que ese tema se quedó en el aire. Nadie se atrevió a procurar si aquel pietaje o crudo, como se le dice en el argot de la producción, si aquel pietaje era real, si en efecto el Congreso se prestó para que graben allí un spot de un candidato oficialista o si simplemente era un asunto que era recreado vía inteligencia artificial. Y lo otro es, como la guinda al pastel del desatino, fue el uso de una menor en este spot publicitario. Después de eso, el propio presidente, y lo revelé aquí, dijo, Si él quiere contar con mi apoyo, definitivamente la campaña de él tiene que manejarse a través de nosotros, a través de mi equipo. Lo cual significaba que el candidato a senador del oficialismo perdería toda autonomía en cuanto a la aprobación de sus piezas. Pero un bajadero para justificar esto y proteger a su vez al propio Guillermo Moreno fue ese. El próximo anuncio que tú vas a sacar tiene que ser conmigo. Y como tiene que ser conmigo, lo tiene que aprobar y elaborar, en este caso, mi equipo de comunicación. Y eso es lo que da pie a lo que usted vio. A ese corte que usted vio, en donde se pretende ver a un Guillermo Moreno que está frente a frente a Luis Abinader, aunque eso solo se logra en montaje. Porque en ningún momento usted los ve a ellos dos mirándose. Aunque eso de mirarse también se puede lograr perfectamente con el simple hecho de tomar una toma de perfil de cada uno de ellos. Y ya en postproducción, con un fondo verde o croma aquí, como el que se acostumbra a tener en Q, en cualquier estudio, se podía resolver. Pero lo hicieron con un movimiento de cámara en 360, que no quedó mal. O sea, no quedó mal. Y ahí está. Luis Abinader y Guillermo Moreno juntos. Ahora bien, si bien es cierto que le bajaron raya al candidato y que en lo delante no podrá sacar ninguna pieza sin el checklist y aprobación del equipo de comunicación del mandatario, también es un riesgo para el propio presidente colocarse al lado de Guillermo Moreno. Pero ese riesgo, lo único que está enviando es el mensaje de que es mentira que Luis Abinader haya pactado con Leonel Fernández dejarle pasar al hijo. Si Luis Abinader y Leonel se pusieron de acuerdo en algo, no fue en eso. Porque de ser así, al presidente no le hubiese interesado sencillamente dejarse ver en un mismo comercial con su candidato a senador, que es Guillermo Moreno, un candidato que a su vez le traerá conflictos en su propio partido. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay que volver a decirlo. Hay que reiterarlo, señores. En el PRM no están contentos con la presencia de Guillermo Moreno. En el PRM a Guillermo Moreno lo ven como un Eduardo Estrella segunda parte. Y recordemos que Eduardo Estrella se fumó tres años siendo presidente, señores. Siendo presidente del Congreso Nacional. Perdón, de la Cámara del Senado. La Cámara del Senado fue presidente del Senado durante tres años consecutivos. Cuando en el partido se entendía que lo que tocaban era dos años. Y en dos ocasiones, senadores del PRM se atrevieron a decirle al presidente que ya estaba bueno. Que ya estaba bueno. La segunda vez, el presidente escuchó y permitió que un candidato del partido pasara, pero tres años después. O sea, que un senador externo, un senador ajeno al PRM, se fumó tres años siendo presidente del Senado. Y se teme que parte del acuerdo con Guillermo Moreno haya sido precisamente, oigan qué, precisamente ser también presidente del Senado. Algo que se ha dicho y que le pregunté al propio Guillermo Moreno cuando lo entrevisté y que él no lo confirmó. Es que supuestamente su esposa, ahora Celeste Fernández, iba a ser la próxima procuradora. A ver, tras salvar unos cuantos problemitas de salud, se esperaba que Miriam Germán fuese ratificada en el cargo. Inmediatamente pasaran las elecciones de mayo y se llegase el mes de agosto. Pero incluso esa insistencia que ha hecho recientemente la propia Miriam Germán de que ella no va, de que ella se queda ahí, es precisamente para dejar claro que no, yo no voy a repetir. Pero como hay un tema que tiene que volver a reciclarse, que es la narrativa de la justicia independiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, porque hay mucha gente que está pendiente a eso. Porque se espera que el presidente vuelva a elegir una figura que sea potable de cara a las masas. Y eso ha hecho que mucha gente se monte en ese tren y se dan unos enfrentamientos ahora entre empresarios. Porque, oh, qué cosa, eh. Ahora los empresarios, señores, oigan esto, los empresarios quieren tener procuradores. ¿Usted ha visto esta locura? Ahora los empresarios, hasta los empresarios están aspirando a tener un procurador. Entonces, ahora Celeste Fernández, la esposa de Guillermo Moreno, está también bailando en esa colada. A ella también se le estaría tomando en cuenta. Fruto de que supuestamente, y repito, le hice la pregunta de forma responsable al propio Guillermo Moreno. No lo confirmó, aunque tampoco dio una respuesta que lo negase. Entonces, ¿qué significa que la esposa, por ejemplo, de Guillermo Moreno, llegue a ser la próxima procuradora y que Guillermo Moreno sea también presidente del Senado? Bueno, significa un malestar doble. Internamente en el partido, en el poder, y también de cara a empresarios. Oigan bien, empresarios que quieren y no pretenden y no sueñan colocar su propio procurador o procuradora general de la república. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Recuerden que todas mis plataformas juntas suman alrededor de 10 millones de impresiones por mes. Y que, oigan bien, esos 10 millones se convierten entre 1.5, 2.5, quizás a veces 3 millones de visualizaciones. Y que hemos creado una fórmula para que tu marca se proyecte con el presupuesto más eficiente a nivel publicitario. En el 829-741-361 te damos todos los detalles. Gracias y nos mantenemos en pie para el próximo. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y da like. Bye. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lote Dome, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.